El desarrollo de los encuentros deportivos tiene un impacto positivo en los y las jóvenes debido a que estos logran interactuar con chicos y chicas de su edad que no pertenecen a sus comunidades, lo que genera nuevas experiencias y mejor relacionamiento. Obtienen información veraz que les ayuda en su desarrollo integral, les permite crear una mejor visión, se proponen metas a corto, medio y largo plazo que produce un cambio radical en sus vidas. El deporte me despeja la mente y me hace ir más feliz y es lo que a mí me gusta, la ecuación de fútbol. Gracias a estos encuentros deportivos he aprendido a conocer mejor a las personas y administrar mejor mi tiempo. Realizar esta actividad lúdica deportiva fortaleció las capacidades físicas, el compañerismo y la convivencia pacífica en los juegos donde demostraron estar sensibilizado en el tema, poder compartir el espacio público con actitudes y comportamientos que promueven la no violencia. A través del periodo de ejecución del proyecto logramos aprender y poner en práctica el conocimiento recibido entendiendo que reconocer nuestros derechos es llevar a la práctica el ejercicio y respeto a los derechos de las personas, de nuestros cuerpos, paredes y entornos sociales. Los encuentros deportivos son una herramienta para la prevención y sensibilización de los y las jóvenes promoviendo los derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos en el marco de la prevención de la violencia de género. ¡Gracias!